¿Te puedes creer que no tengo nada preparado todavía para el domingo? Bueno, utilizo algo de lo de Navarra. Es que eso son imágenes que van con un texto que tengo que escribir y no llego, no se puede. Ya. No, Telecinco no, eh. No, no, no. Mira, cámbiame. Estoy haciendo Zarbín. ¿Sabes de qué va eso? No. ¿Lo dejo? No. Dime. Tienes un minuto para rebajarte todo lo que puedas y darle toda la lástima que puedas a tres personajes de un dudoso gusto estilístico también. Y ellos deciden si te cambian, te maquillan, te peinan y tal. Todo súper sobreactuado. Bueno, Telecinco. Menos mal que tenemos YouTube. Bueno, ¿me puedes decir un poco la diferencia actual entre YouTube y la tele? Yo, para mí es lo mismo. Pues hombre, sí, está la frase esa de que YouTube es la televisión del futuro, ¿no? Para mí tiene algo de verdad y algo de mentira. Algo de mentira porque no es del futuro, es de ya, es del presente. Y algo de verdad porque sí que es la televisión, sí, pero en su significado más amplio. O sea, hay unas pocas cosas que son buenas, valen la pena, y la gran mayoría de las cosas son basura, vamos. Lo que más importa es el morbo y YouTube basura, vamos. O sea, es un concepto que se puede acuñar ya. Música basura, cine basura, tele basura, novelas basura, YouTube basura. En realidad, cuando digo basura, lo que quiero decir es que a mí no me gusta y que como consumidor no me aporta lo que yo necesito. Claro, los 40 principales, Crepúsculo, el Sálvame, algunos canales de YouTube. Si digo que son basura, en realidad lo que quiero decir es que están mascaos, están preparados para que tú metas la pajita y sorbas y ya está. Y no tengas que hacer nada más para que los dijeras súper rápido y súper fácil. Cuando entran en tu cerebro esas cosas no tocan ninguna tecla, no hacen nada que impliquen participación por mi parte, que nada emocional, nada intelectual, nada de curiosidad, no dan con ninguna tecla que a mí me alimente mi cerebro, por decirlo de alguna manera. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, perfectamente. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo basura, ¿no? Y en YouTube pasa un poco lo mismo, pero en cierto modo es inevitable. Mira, cuando yo empecé a jugar videojuegos, el Call of Duty, por ejemplo, ¿vale? Yo lo disfruté mucho al principio porque jugaba inocentemente, sin saber a jugar, a disfrutar, a matar, a que te mataran, te matan. Pues sales, venga, dale, a lo loco. El día que te das cuenta de que hay una proporción de bajas muertes, una proporción de victorias, unas estadísticas que tienes que mantener, ahí se va toda la mierda. Y en YouTube pasa un poco lo mismo. Tú subes videos al principio y los subes pues un poco a disfrutar, a lo loco, a ciegas también, un poco igual que eso. El día que empiezas a monetizar tus videos, a mirar los analytics, la retención de audiencias sobre todo, reproducciones, likes, dislikes, que un día, días de su vida, horas de su vida, recomendaciones de YouTube, recomendaciones de Google, ¿de qué hablas? ¿de quién hablas? ¿de quién no hablas? Relacionarte con YouTubers que son más influyentes. Eso es un poco inevitable. Y a ver, claro. Pero te tengo que decir que tú no cumples muy bien esos requisitos. Bueno, y así me va. Así me va, ¿no? Bueno. Si mis objetivos son hacer de YouTube una fuente de ingresos lo suficientemente grande como para poder vivir de eso, pues quizá no es el camino más, no el más adecuado, no es el más rápido, desde luego. Bueno. No. Claro. Pero bueno, oye, yo duermo tranquilo. Eso, desde luego. Doy fe. Sí. Ellos también, ¿eh? A lo mejor. Ellos, me refiero a la gente que para mí no hace eso. Yo pienso que sí, si no, no lo harían, evidentemente. Es que este debate en realidad es absurdo. O sea, yo tengo mi razón, mi realidad, yo no quiero convencer a nadie de nada. Mi realidad no es igual que la de los demás y lo que a mí me interesa y hago no tiene por qué. No es igual que los de los demás y ya está. Ellos pueden pensar lo mismo de mí, ¿no? Mira, yo creo que cuando llegas a un determinado tamaño, inconsciente o involuntariamente, eliges un camino que te lleva a hacer determinadas cosas. O el hecho de que tú, de manera natural, hagas determinadas cosas hace que tu canal tome un rumbo determinado. No sé si he dicho muy bien lo mismo o que es antes, pero bueno. Básicamente lo que te quiero decir es, quitando 10 canales que han dado con la tecla o han dado el pelotazo, o son unos putos genios o lo que sea, que esos canales yo no los tengo en cuenta para nada, ni para estadísticas ni para mis opiniones, porque están en otra liga. No, claro. Yo creo que el resto de los mortales nos centramos en dos cosas. En rentabilizar los vídeos, es decir, sacar dinero de los vídeos, o en centrarnos en el contenido, ¿vale? Yo creo que no nos podemos centrar en las dos cosas a la vez. Siempre descuidas una. O sea, si tú te centras en el contenido, descuidas el buscar el patrocinio para los vídeos. Y si te centras demasiado en buscar patrocinios, si no para cada vídeo, para casi cada vídeo, descuidas el contenido. Y esto lo vemos en mogollón de canales, ¿no? Que han pasado a prostituirse de alguna manera en detrimento del contenido. Sí. Y es una pena. Y todo un poco esto que acabo de decir sería un poco lo que gira alrededor del concepto de YouTube basura, o de cómo veo un poco ahora YouTube, o... Básicamente es lo que te decía. ¿Qué diferencia hay entre la tele y YouTube ahora mismo? Pues sí. Mira, si esto fuera un vídeo, estaríamos haciendo un poco eso, ¿no? Hablar de cosas morbosas, o no. No, yo no creo que sea morboso hablar así, no sé, opinar sobre algo tranquilamente. Ya. No, yo no lo veo así. No estamos hablando de... O sea, no estamos ahí con el morbo y con... ¿Sabes? Ya. Pero bueno, si lo hubiéramos hecho, este vídeo tendría... Si esto fuera un vídeo, 200.000 millones de visitas, ¿no? Si hubiéramos dicho, pues este canal antes de tal y ahora tal, o este aquí... Claro, podríamos ponernos a decir, pues fíjate este, a mí no me gusta cómo ha evolucionado, fíjate el otro, pero... Bueno. Dame un beso, pero ya. Dame un beso, pero ya. Cago en la leche. ¿Dónde vas? Cago en la leche. Oye, oye, oye.